Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada número 21 y Kenobi nos enfrentamos a ASR, nuestros eternos rivales sabíamos que obviamente iba a ser una guerra extremadamente difícil por lo que me potencié hasta las nalgas, así es, me potencié lo más fuerte que yo pude porque obviamente queríamos evitar bajas y en esta guerra amigos no me tocaba llevar a Quake me tocó en la sección número 1 darle a este Dr. Voodoo en la línea número 1 y hay que tener mucho cuidado con este Dr. Voodoo porque pues bueno, no es un luchador que se beneficie por el nodo global pero como activa lo que es una ventaja de regeneración, acuérdense que en este primer nodo todos los luchadores que activen regeneración como ventajas se vuelven imbloqueables todo el tiempo en el que esta ventaja de regeneración esté activa entonces pues tenía yo que tener mucho cuidado, aparte de que también hay un nodo local de Arc Overlord que pues obviamente activa lo que es robustez y regeneración en cierto, cada que se expira el tiempo y pues se vuelve obviamente imbloqueable el Dr. Voodoo y pues bueno, guillotina afortunadamente ya la tengo duplicada hice un gancho para tener combo duradero también y no perder combo de todas maneras estaba yo jugando lo más safe posible de hecho ustedes me vieron en esta pelea bloqueando algunos golpes tratar de no eludir tanto a pesar de que todo iba bien y pues tratar de dejarlo antes del 5% para tirarle el especial 3 y listo se murió ese Dr. Voodoo una vez que le tiramos el tercer especial y ya cumplimos con el primer requisito de todas las peleas que yo tenía en esta guerra que era conseguir la misión de guillotina o sea para que en la siguiente pelea que yo la utilice comience con combo número 100 y bueno, aquí estaba yo en un dilema amigos porque tenía que conseguir ya sea golpe certero contra este mordo o contra el Hit Monkey porque los dos pueden llegar a eludir entonces dije no, vamos a intentar conseguir el golpe certero contra este mordo para que el Hit Monkey ya se me haga más fácil y eso fue lo que hice, dije ok, acuérdate Pepe que este nodo es de masoquismo entonces lo volví a aturdir dos veces para que me lo diera utilicé potenciador de invulnerabilidad para que no me hiciera en dado caso que me hiciera combo de 5 que fue lo que sucedió nada más los dos últimos golpes me hicieran daño y así no perdiera yo tanta vida entonces aquí nada más estaba esperando que tirara su cuando tuve la apertura le tiré gancho, conseguí golpe certero y ahora sí ya puedo hacerle parry las veces que yo quiera y no me va a eludir para nada, pero pues ya no fue necesario una vez conseguí la verdad esas interceptadas conseguí mi segundo poder, lo bajé sin ningún problema y conseguimos golpe certero que era lo más importante porque tenía una pelea extremadamente difícil en toda esta guerra que se me iba a complicar en cierta forma entonces ahí esperé a que mi compañero se bajara al hombre cosa y ahora sí, vámonos con el Hit Monkey activé lo que es el potenciador de una barra de poder para que dije, de una vez, vamos a tratar de terminar esta pelea lo más rápido posible porque mientras más furias va consiguiendo más se va volviendo, se puede complicar este Hit Monkey y era un Hit Monkey rango 3 entonces nos lo bajamos en cuestión de segundos y ahora sí, como teníamos todavía el potenciador de una barra de poder activo órale, vamos a darle a este Nick Fury que chavos, Nick Fury como ustedes saben para mí es el mejor defensor de obstinación porque se puede complicar muchísimo dependiendo del nodo que te lo pongan y en el nodo que me lo pusieron aquí es el subjefe de Mix Master en este nodo, tú no puedes realizar la misma acción dos veces porque si no, el enemigo elude entonces por eso era la importancia de conseguir la misión de golpe certero para que no me tuviera yo que preocupar por esta misión por este nodo y bueno, al final me tiró su especial 1 el Nick Fury cargué mi tercer poder esto no lo veía venir sinceramente y debido a eso hizo que se complicara muchísimo la pelea porque de hecho ustedes van a ver que cuando el Nick Fury aquí consigue una barra de poder para que llegue a conseguir dos barras de poder es increíblemente difícil amigos no es muy fácil de conseguir y bueno, aquí ya tiene su imbloqueable tiene el indestructible prácticamente me tiene que golpear para quitarse el indestructible y lo que estoy haciendo es tratar de golpearlo para quitarle la carga cinética su carga para que consiguiera su furia y se le quitara el imbloqueable y así pudiera yo golpearlo dejar que me golpeara en defensa para quitarme el indestructible y bueno, al final amigos terminé perdiendo bastante vida la verdad me he bajado al Nick Fury en otra ocasión más fácil pero esta vez si se me complicó más o menos pero aún así pudimos bajarlo sin ningún problema y ahora nos tocaba darle a este Killmonger en el nodo 25 que también se puede llegar a complicar porque es el nodo de Footloose que activa imparable y eludir cada que este tira un especial y pues bueno, al final ni siquiera quiso tirar especiales y dije, órale no vas a tirar especiales pues bueno te tiro el especial 2 se lo tiré y afortunadamente conseguí el tercer especial se lo tiré y se murió no, ni siquiera me dio tiempo de no le di tiempo ni de atacarme y bueno ahora me tocaba darle a la segunda sección amigos ahora si me tocaba darle a este Namor me tocaba darle al camino número 6 en la sección 2 y pues bueno obviamente le iba a dar con Guillotina porque este nodo es muy conocido como el nodo de Rabia si tú le haces un daño que supera el máximo daño de todo ese nodo va a ir consiguiendo Furias hasta que consiga 5 Furias y se vuelva imbloqueable entonces prácticamente a pesar de que si yo hubiese utilizado a Corvus pude haber conseguido misiones con él era muy arriesgado no lo recomiendo yo nunca he recomendado y nunca recomendaría utilizar a Corvus en este nodo porque se vuelven imbloqueables y pues Guillotina no hace críticos por lo que es muy difícil que llegue a conseguir lo que es la misión de perdón las cargas de Furia y que se vuelva imbloqueable entonces esperé a que llegara al 5% de vida y o se me olvidó que como es nodo de Rabia no le quito toda la vida lo dejé en 2% pero afortunadamente al término de este tercer especial le hice un daño directo que hace también Guillotina por su especial y logramos matarlo y logramos mantener el combo número 100 porque todavía íbamos a utilizar a Guillotina en esta guerra en este nodo es Avispa Wasp en el nodo de eficiencia sinceramente en este nodo ya con Corvus con la misión de golpe certero es muy fácil sinceramente es más como nodo de diversidad a pesar de que también es una Wasp en rango 3 de todas maneras la verdad no estoy teniendo ningún problema ni siquiera tuve necesidad de tirar un especial para que se muriera y se murió y ahora sí amigos una vez que ya había conseguido energía ya quedaban 38 minutos en mis potenciadores solamente fue necesario potenciarme una sola vez en toda esta guerra para limpiar todo mi camino de principio a fin y pues bueno les decía esta pelea es la que me hacía falta amigos era contra esta tigra y pues bueno aquí casi la cago casi olvidé que sus especiales son imbloqueables siempre y cuando no la actives una desventaja de debilidad y dije diablos casi la cago casi pierdo combo o casi me mata porque ustedes saben que tigra es cuestión de que te dé un golpe de su especial y te mueres o sea te mueres porque se complica bastantísimo la pelea este nodo también es nodo de rabia amigos si se fijan bien aquí ya la tigra consiguió 3 furias porque pues estoy haciendo bastantes especiales 1 y creo que si el especial 1 le hacía el daño suficiente como para conseguir una furia entonces cuando llega 5 se vuelve imbloqueable aquí ya sinceramente no me interesaba perder la misión del combo duradero de guillotina que es iniciar con el combo número 100 porque ya era la última pelea que iba a tener con ella y bajamos a esa tigra sin ningún problema y ahora si nos tocaba darle a este spider man traje sigiloso en el nodo de que creo que después de una barra de poder es muy difícil que consigan poder es especial 1 imbloqueable también mini jefe y pues amigos corbus bien potenciado rango 3 golpe certero no tengo que preocuparme porque luda la araña vean nada más o sea un especial 2 fue suficiente y aún así estuve yo activando potenciadores cósmicos por si las moscas porque sinceramente con un corbus rango 3 no es necesario a menos que le vayas a dar a un jefe el cual no era mi caso y pues vean nada más esos críticos 12.400 de daño crítico por golpe nos tocaba darle a este darkhawk en el nodo de aspecto de evolución y acopio de poder entonces aquí estoy esperando nada más que me tire el especial 1 tratar de no eludir la última parte para que no se active el indestructible porque también es un luchador que se beneficia por el nodo global de obstinación entonces se puede llegar a complicar pero una vez conseguí el segundo poder ya estaba con 17% de vida y se murió no hubo no hubo necesidad de paniquearnos tanto en esta guerra afortunadamente fue una guerra difícil he de decir amigos pero pero todavía no nos vamos les dejo una peleita de mi compañero el burgués creo que está en el grupo 3 si si no me equivoco y le tocaba darle a este a esta mole de jefe y tenía dos opciones tenía la opción de darle con guillotina o darle con void pero creo que la que le dijeron que utilizar a void bien potenciado como ustedes pudieron ver potenciadores de una hora y ahora si le dio al a la mole déjenme decirles amigos que ahora es mucho más fácil matar a la mole en nodo de con nodo de obstinación si utilizas a void porque si se fijan bien está activando lo que son unas cargas de destructible no indestructible destructible estas cargas tú las vas acumulando en el enemigo infinitas veces todas las veces que tú quieras cada vez que tú haces un bloqueo bien programado esto que quiere decir cada vez que tú le haces parada cada vez que tú le haces parada le cargas una desventaja de destructible y así al momento de tú activar destreza eludir pierde una carga de destructible y no activa lo que es la ventaja de indestructible puede que sea muy una una pendejadita lo que ustedes piensan que es pero en realidad esto amigos es grande porque en dado caso que te arrincone y tengas que eludir tú vas a poder seguir haciéndole daño a la mole sin ningún problema de hecho a ver aquí no ha eludido no le ha quitado ninguna carga de destructible pero ustedes pueden percatarse si llega a haber algún momento en el que activa eludir el compañero burgués se le va a quitar una desventaja de destructible porque va a activar lo que es el indestructible pero prácticamente lo activa y se desactiva hasta que se quiere sin cargas de destructibles y vea como los va acumulando la verdad el burgués es un compañero de china de hecho ustedes pueden ver este el video que todo está en otro idioma porque es de chino y lo reclutó nuestro compañero nuestro líder el tomato porque sabía el potencial de este de esta persona porque sabe que juega muy bien y dijo este wey nos vendría muy bien en esta en Kenobi también también nos hacía falta un un mata jefes de la mole garantizado al 100% en el grupo 3 y ahora ya lo tenemos o sea que nos reforzamos todavía más a pesar de que ya estamos reforzados todavía más vean nada más amigos el burgués solamente ha perdido 2% de vida en esta pelea me he fijado que cada vez que termina un especial tira un golpe al aire para mantener distancia yo creo en la mole no lo ataque sepa la chingada yo nunca lo hago sinceramente y vean nada más la cuestión de 2 minutos y medio y ya la tiene súper controlada la pelea está perdiendo vida por algunos parries que está haciendo algunos golpes que está bloqueando pero en sí esa pelea la bajó bien fácil el burgués felicidades al burgués es su primera guerra en temporada muy bien hecho y pues amigos al final terminamos ganando ustedes saben en el directo de ayer yo les mostré que íbamos ganando 6 a 1 y desafortunadamente cuando me desperté ya hoy por temprano habíamos muerto 5 veces en total o sea habían muerto 4 veces más mis compañeros pero ya nos faltaban como 20 nodos nada más por explorar y sorpresivamente ASR ya no había muerto más que una vez después de las 6 veces que había muerto y íbamos parejos en exploración entonces vaya que se había complicado porque íbamos 7 a 5 y ustedes saben que no podíamos empatar contra ASR porque lamentablemente un compañero del grupo 3 se confundió a la hora de desplegar y desplegaron 2 magics en vez de una y por eso es que pueden ver que tenemos diversidad 149 eso quiere decir que si empatábamos contra ASR íbamos a perder entonces de todas maneras ya nos habíamos bajado 2 jefes teníamos la ventaja de nuestro lado 2 bajas y afortunadamente ASR la cagó en un jefe de apocalipsis creo que terminó muriendo una vez al principio y luego como ya vieron que terminamos porque ya no morimos más el grupo 1 terminó chingón el blitz se bajó a la mole de jefe como siempre a la primera con guillotina su guillotina rango 3 y pues amigos al final fue una guerra muy cerrada la verdad fue cerrada de principio a fin a pesar que llevábamos mucha ventaja al inicio casi al término de la guerra se fue emparejando y hubo emoción la verdad y pues bueno amigos esta fue todo fue todo de mi parte y de la parte del burgués que me mandó ese video y pues amigos espero les haya gustado este video ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video este ha sido el inicio de la temporada comenzamos con el pie derecho esperemos continuar así vencimos a nuestros eternos rivales la alianza número 2 podría decirse porque siempre terminan en el lugar 2 en temporada de guerra así que pues esto hace que nos da más motivación porque esto quiere decir que ya estamos un paso adelante de casi todos todavía falta que obviamente nos toquen alianzas más fuertes y pues bueno amigos perdón alianzas igual de tops que ISR como New Nation entonces vamos a ver cómo nos va esta temporada por lo pronto vamos muy bien y amigos ahora sí me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye